Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a estar mostrándoles cómo pescar al hilo, les voy a contar el setup que tengo y les voy a contar que no necesariamente tienen que tener algo especializado Bien, para partir un carrete que sea idealmente, se llama full frame o algo así para que no se les enrede, si no lo tienen tampoco importa mucho Después tengo un monofilamento bicolor, puede ser 3X o 4X, mientras más chicas las ninfas, más delgado tiene que ser Después de eso el bicolor llega hasta la anilla, de aquí en la anilla pongo un típet de fluorocarbono de 5X, 6X o 7X y sería, lo que sí hice es que en el bicolor tengo acá rosado, amarillo, rosado y del siguiente amarillo para arriba hasta el rosado, hice como 50 centímetros, lo marqué con un delineador negro, un charpi para que no se vea y así pueda ver el indicador y la anilla donde está es para que se destaque simplemente, tampoco es necesario que lo hagan ahora, si no tienen línea bicolor puede ser cualquiera en realidad pero es importante poder ver la línea para determinar el ángulo de caída lo otro que no les conté es que estoy con dos perdigones, uno es negro así como con una huinchita verde y el otro es la variación de pesante que ato y que vendo, pueden comprarlo en www.sumanuca.comosca.cl y la caña, no lo mencioné, es una caña Yilumis de 4 tramos, número 3, de 8,8 pies en este río súper chiquitito como pueden ver, a lo mejor en la cámara no se aprecia tanto pero debe ser de ancho unos 12 metros y más arriba hay harto árbol entonces Manuán está enredando acá a rato y considero que las verías son re buenas en este caso además para lo que se están preguntando tengo como 13 metros de típet bicolor está pescando ahí mi señora así que me voy a avanzar un poquito más adelante para no molestarla está un poco sucio, si ustedes vienen a pescar vuelvan con su basura por favor no me pregunten cuál es el río porque si no lo digo es porque no lo voy a decir el que sabe por favor quédese callado bien, para hacer lanzamiento tienen que pensar en los 180 grados que quiere decir que para donde quiera lanzar la mosca hacia atrás mi caña tiene que estar proyectada en 180 grados hacia atrás y después lanzo y mantener libremente tensada eso quiere decir que por ejemplo ahí agarre fondo que la línea o su indicador de pique no tiene que ir arrastrando a las ninfas pero tampoco las ninfas tienen que ir sueltas es difícil de describir van a tener que practicarlo para lograrlo y si se fijan que a pesar la caña es chica puedo obtener distancias bastante largas ahí tuve un pique hay algo de viento río arriba ahí tengo una trucha no sé cuánto lleva hablando pero no tardó mucho ahí está tomó la peasant tail desde el punto de vista competitivo es una trucha de más de 20 centímetros así que vale como punto bien, ahora voy a dar otro tip para los que deseen practicar yo tengo este reloj este reloj es un Garmin Solar Instinct voy a dejar un link acá en la descripción del video y tiene una función pesca que se me olvidó de activar y así voy anotando cada vez que capturo y voy sabiendo más o menos cuántas truchas capturo por minuto porque desde el punto de vista de competición dependiendo del río obviamente pero no una competencia las últimas tablas que miré en una competencia de lago en España se están capturando una trucha cada 3 minutos obviamente va a depender del río del largo esa estadística está hecha después de 12 horas de competencia las mangas son de 35 minutos y se hace cada pescador pesca 35 minutos chequea 35 minutos después pesca 35 minutos de nuevo y así para que se hagan una idea había que tener un pique cuando están tomando mucho fondo en lugares como este siempre es bueno verificar sus ninfas para ver si es que tienen algo o algo por lo menos si sienten que toca fondo ahí es donde es importante tener una caña sensible ahí tengo otra trucha para poder determinar si están tocando fondo o no porque muchas veces la caña hace la diferencia en el sentido de que mientras más perdón ahí está la otra trucha no sé cuánto llevo hablando pero nuevamente tomó la peasant tail que vendo acá en el canal quedó enredada con el nylon voy a desenredarla bueno voy a cortar ahora y después vamos a seguir conversando ya muchachos otro punto importante es que estoy pescando con las ninfas más o menos una distancia de 10 centímetros una de la otra este río es bastante bajo y lo otro es que el típet no sé si va a alcanzarse a ver en pantalla desde la anilla tengo más o menos un poquito menos de un metro porque este río es relativamente bajo y ese largo tiene que ser más o menos una vez 1.3 veces la profundidad del río porque el indicador no tiene que meterse al agua nunca dado que es uno más visible y dos más grueso va a afectar nuestra deriva por lo tanto esas son más o menos las instrucciones cuando están pescando con indicador de pique es una vez y medio pero cuando están pescando con indicador de pique digamos por suspensión con un flotador o con un fin un ganabomber o el New Zealand Strike Indicator es un poco más porque las ninfas se levantan con la corriente en cambio aquí se mantienen en la posición uno las tiene que mantener en la posición de pesca voy a avanzar un par de pasos más y seguir barriendo el río lo otro importante es barrer adecuadamente el río porque si no lo barren bien están dejando truchas sin pinchar ahí es muy probable que haya topado cuando sienten que topó tienen que sacar y revisar en este caso efectivamente topó hay ríos que cuando topa no importa mucho porque no hay algas en el fondo pero en este caso este río tiene una buena alfombra de algas lo que es bueno porque las truchas en este río tienen mucha alimentación hay alta trucha en el río otra cosa importante es la precisión en sus lanzamientos recuerden la ley de los 180 grados si no la tienen sus tiros van a ser imprecisos lo otro los nudos los nudos son importantes tener buenos nudos hay los nudos que se recomiendan o que me están recomendando en una escuela que estoy haciendo en España es utilizar el Duncan Loop para poner ambas ninfas es un nudo complicado que es bueno practicar en casa partan con el que son tienen comodidad porque es mejor un nudo bien atado que un nudo mal atado estoy revisando nuevamente mis ninfas si se fijaron en todo lo que he estado hablando no he agarrado ningún pescado bueno mi señora ya pasó por acá por lo tanto si es que sigo así y no atrobo ningún pescado cambiar moscas o adelgazar el típet este río tiene harta fario son bonitas los farios que produce este río ese fario debe ser de unos 25 centímetros apenas corté un par de lances más la saqué para que se den cuenta que barrer el río adecuadamente rinde su fruto además ríos así no son tan no tienen tanta dificultad son fáciles de leer porque son bastante chicos no se quiere el pescadito ahí se fue pero como ven las estrategias dan resultados si no les resulta y no están pescando nada es porque algo mal están haciendo y deben chequear que es lo mal que están haciendo y corregirlo bueno para mostrarles nomás que aquí se dupleta un fario y un arcoiris lo otro que se los mencioné en otro video pero lo voy a mencionar en este ya que estamos en eso es que para determinar si están acá hay una ya que está lista para determinar si están derivando bien el 80% de los piques lo tienen que tener en la mosca superior también conocida como mosca pescadora si tienen muchos piques en la mosca inferior quiere decir que están derivando mal que están derivando muy arriba muy arriba me refiero muy cerca de la superficie las derivas tienen que ser adecuadamente muy cerca del fondo no pegado al fondo pero muy cerca justo donde la corriente de agua es más lenta bueno aquí ya estuvo pescando mi señora pero como está con ten cara dado el largo de la caña y que no puede proyectar las ninfas hay sectores que no puede pescarte y eso es lo que estoy ahora aprovechando yo cuando ella empezó daba lo mismo porque como no pescaba mucho había muchas truchas sin pinchar en cambio ahora hay menos entonces tengo que ingeniármelas de alguna manera y como les he dicho en otros videos eso me sirve para mi entrenar en un campeonato las posturas o los lugares de pesca son compartidos por muchas parejas y en la medida que pasa el día cada vez hay menos trucha sin pinchar me atrevería a decir que muchas truchas se pinchan más de una vez pero la verdad eso no lo sé a ciencia cierta puede sonar fácil o se puede ver fácil pero lo que hay aquí detrás de esto es horas y horas en el río después de que vean un video vayan al río a practicar el concepto porque si no no se les va a quedar voy a seguir avanzando ahí según una buena postura vamos a tirar desde acá arriba delante de esta roca al costado al otro lado y eso tienen que ser capaces de hacerlo pensarlo y hacerlo y eso tiene que ver con la precisión en sus lances y la precisión en sus lances que lo da las horas de río básicamente ahora que ya pesqué cerca de la roca ahí la tengo cambié el ángulo está bonita este fario ahí está y al cambiar el ángulo de penetración las moscas o las ninfas profundizan mejor derivan mejor y se logran capturas como esta esto debe ser como unos 30 centímetros le vamos a dejar irse ahí se fue bien voy a apagar la cámara y vamos a seguir pescando como diría el amigo Juan Cortí esta postura se ve buena así que prendí la cámara con antelación el primer Lancer el que más cuenta la perdí ¿qué onda no? ojalá que haya quedado en cámara eso ahí está como está esa marroncita también en la mosca pescadora ahí está variación de peasant tail si quieren comprarla pueden meterse a www.simonuca con mosca.cl la vamos a devolver ahí se fue la vamos a anotar la otra ventaja de este reloj es que pueden anotar la posición geográfica y así tener una georreferencia donde anduvieron vamos por la pareja me enredé en el fondo vamos de nuevo no sé si lo vean en pantalla no van quedando puras estuchas chiquiticas vamos por el canal principal ¡ahí! ¡otra! ya están no muy grandes pero marroncita igual nuevamente en la variación de peasant tail la vamos a devolver yo devuelvo todas mis capturas si eres chileno tienes derecho a quedarte con tres pero te pediría que por favor las devuelvas y compres si quieres comer salmón en el supermercado la pregunta siempre que hago es si quieres comerte un asado vaya a cazar vaca o vaya al supermercado y te compras un pedazo de carne lo mismo acá y así hay más truchas para que todos podamos disfrutar de este bello deporte porque sí es un deporte muchos dicen que no bien los vamos a dejar hasta aquí ya me tengo que ir estuvimos pescando aquí dos horas no un poco menos como una hora las tuchas más o menos fueron del tamaño que vieron algunas un poco más chicas río super chico pesca de pocket por eso que una caña de este porte de 8,8 pies no hay ningún inconveniente se los muestro para mostrarles que no es necesario una caña larga o cambiarse o comprarse una caña adicional si lo quieren hacer bien pero no es necesario ocupar vamos a repasar entonces el setup un carrete que equilibre su caña de acuerdo a Pablo al pescador español da lo mismo mientras más liga lo mejor una caña que les acomode el largo recomendado por Pablo y por David García Ferrera es 11 pies pero obviamente también depende de los ríos en España están acostumbrados a cañas número 2 número 3 en Chile tal vez son cañas muy pequeñas podría ser tal vez una número 4 yo en este momento estoy pescando un número 3 ya ven el tamaño del río después del carrete yo tengo backing línea de competición paninfa y 12 pies o lo que vendría siendo como perdón 12 pies lo que vendría siendo 6,6 metros de línea madre bicolor en este caso es la Vision que pueden encontrar en Chile Pesca Mosca y después de la anilla un típet 5 o 6X de una a una tres veces la profundidad del río y de ahí las moscas las pueden poner a 10 centímetros cada uno o a 50 centímetros si están compitiendo o más pero la recomendación o sea las reglas son 50 o más pero si no están compitiendo si las tienen más cerca de 10 centímetros se pasan enredando lo que me ha pasado a mí por lo menos a lo mejor a ustedes no y la ventaja de tenerlas más cerca es que se derivan mucho mejor y el manejo es mucho mejor podrían partir así y así se van acostumbrando bueno eso era amigos los dejo con este paisaje si les gustó el video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y antes que se me olvide así mencionar que y felicitar a los ganadores del concurso del canal Simonuca con Mosca